Ya sé que se está enojando, ya sé. ¿No importa? ¿No importa? Los de ahí atrás, pero los de enfrente, ¿qué tal? A ver los de enfrente que aplaudan. Oiga, si hay animo. A ver los de ahí atrás que aplaudan. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Esto es para ustedes y se llama Las Maravillas de la Vida de Los Ángeles de Ciudadano. Un, dos, un, tres. Diente pues tú bien sabes cuánto te quiero. Necesitamos darle tiempo al tiempo por el que no quiero que empecé a pasar. Sé que bien que lo primordial de nuestra unión es el amor. Por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito amor. Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez, y nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida. Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez, y nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida. Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez, y nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida. Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez, y nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida. Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez, y nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida. Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez, y nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida. Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez, y nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida. ¡Suscríbete al canal!